¡Suscríbete al canal! No, caballero, me da alguna que otra pista. Podría muy bien ser Cyrano de Bergerac o el mismo Rodolfo de la Bohème. En tal caso, será mejor que se marche por donde ha venido, porque yo soy mujer de un solo hombre. Sin duda muy afortunado. ¿Cuál es su nombre? Jean-Pierre. Aquí me tienes. A tus pies me pongo, Isabel. ¿Cuánto echaba de menos ese ingenio, ese talante? Esa luz. A mí también me pesa la distancia. Los días se hacen largos y las noches, las noches insoportables. Dime, tienes todo cuanto necesitas. No quisiera que te desesperaras al estar aquí encerrado. Tuve a una huésped un tiempo aquí confinada y se le hizo demasiado largo. Esa tal doña Francisca, de que hablaste con Antoinette el día de mi llegada, ¿no es cierto? Sí. Ahora vive en el pueblo y está cuidando a su marido enfermo. Y yo apenas tengo tiempo para estar con ella desde que tú has llegado. Bueno, no tengo tiempo para ella ni para nada. Todo ha pasado a un segundo plano. A mí también se me antoja estar en el paraíso. Y ojalá durara toda la eternidad. Talmente lo querría yo, Jean-Pierre. Pero dime la verdad. ¿Hasta cuándo piensas quedarte? No pensemos en ello. Sino en nosotros. Pero, ¿y ese asunto a vida o muerte que te trajo hasta aquí? ¿Qué hay de eso? Mon cœur, cuanto menos sepas, mejor para ti. Disfrutemos mientras podamos de ese amor que ha sobrevivido a todos los obstáculos que nos ha puesto la vida. Yo te amo.